A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos en este martes. Hoy, martes 21 de noviembre del año 2023. Un día de sismos con epicentro cerca de Acapulco. El Servicio Sismológico Nacional lo reporta a 15 kilómetros al oeste de San Marcos. Recuerde, San Marcos al oeste está Acapulco. Así que, ahí tenemos el mapa. El Servicio Sismológico Nacional da a conocer la intensidad de 5.3, dato preliminar. Después lo ajustó a 4.9 grados. Con epicentro a 15 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. A una profundidad de 15.9 kilómetros de profundidad. Y que, además, se percibió de fuerte a leve en algunas partes. Aquí, en la capital, Chilpancingo de los Bravo, se sintió leve. Fue oscilatorio y fue percibido escasos segundos, si acaso unos 15, 20 segundos. En Acapulco, reportan también que se sintió moderado a fuerte. Hubo gente que salió corriendo hacia la Plaza Cívica, primer congreso de Anáhuac, aquí en Chilpancingo, que estaban en el ayuntamiento. Otra gente estaba muy cercana a las instalaciones del museo. Todos se concentraron. Como establece el protocolo, en un lugar abierto, la Plaza Cívica, es un punto de concentración ante cualquier evento sísmico o de cualquier otra naturaleza, ya sea un incendio, o sea cualquier otro evento que necesite evacuar los edificios públicos que están ubicados en el primer cuadro. Sismo, 4.9, se percibió en Acapulco de ligero a fuerte y aquí en Chilpancingo también se percibió ligero a moderado. No hay reporte de daños, no hay reporte de personas con lesiones, así que, pues es temporada, es temporada. Hay campesinos que nos dicen, antes de que vengan las aguas, se siente un temblor y ya que se van a retirar las aguas, vuelve a temblar. Esa es la creencia de los labriegos guerrerenses y que durante muchísimas generaciones este protocolo, este mito, lo que usted me diga, leyenda urbana, es lo que dicen los labriegos, los campesinos. Antes de la temporada de lluvias, viene un sismo. Después de que la temporada ya se termina las aguas, otro sismo. Así que, son creencias, son creencias nada más. Este martes, hace cuatro, hace cuatro martes, aquí lo dijimos, a esta misma hora, un poquito más tarde, el huracán Otis había incrementado su fuerza y estaba en categoría 3. Antes de las 6 de la tarde, hace cuatro martes con este día, se estaba informando que la tormenta tropical Otis se había incrementado de huracán 1 a huracán 3 en menos de 4 o 3 horas. Era un fenómeno impredecible. La ruta o el pronóstico de posible trayectoria, aquí también lo dijimos, el martes 25 de octubre, era rumbo a Tecpan y podría tocar tierra en un punto entre Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, ese era el reporte que daba a las 5 de la tarde, más o menos, aproximadamente, entre 5, 5 y media, 6 de la tarde. Lo que después vino es el incremento. De huracán 3 pasó a categoría 4 y de ahí a las 10, 10 y media, cerca de las 11 de la noche, ya estaba convertido en el huracán categoría 5 en la escala Zafir Simpson, el más devastador. Y que la trayectoria ya no era rumbo a Tecpan y Coyuca de Benítez. Su trayectoria era directamente a la bahía de Acapulco. Su paso era por la Bocana, junto a la isla de la Roqueta, 330 kilómetros por hora. Muchos le dicen que era un huracán tornado. ¿Por qué? Porque se veían las ráfagas de viento similares a un tornado. Sin embargo, en el agua no puede existir un tornado. Por eso se llama huracán. Porque se forma en las aguas del Océano Pacífico o en el Océano Atlántico. Es un huracán de acuerdo a la escala Zafir Simpson. Varía su intensidad, su poderío de acuerdo a la intensidad de las ráfagas de viento. Que si hubo tiempo, que si no hubo tiempo, que si no se avisó, que si lo sabía el presidente, que si estaba cañón, que si no le informaron. Créame, era impredecible o mejor dicho, era increíble, era extraordinario que un huracán en tan corto tiempo tuviera un poderío nunca antes visto en Acapulco. Nunca. ¿Cómo informarle a la gente de esa rapidez y de el desvío de una posible trayectoria rumbo a la costa grande entre Tecpan y Sisto y Coyuca de Benítez? ¿Cómo informar a la gente? Cuando el huracán se intensificó entre seis de la tarde, era categoría tres, a las seis de la tarde, era categoría tres, a las once de la noche, ya era categoría cinco. Ese poderío en tan corto tiempo, es algo que tiene a los analistas, a los meteorólogos, confundidos por la rapidez con que se generó este meteoro. Créame que no hay poder humano que pueda explicarnos, muchos lo dicen, es que la temperatura del mar era muy caliente, arriba de 31 grados centígrados. era improbable, pero pues ahora sí que fue posible. No era no era algo que que dijera el ser humano prepárate porque viene esta tragedia o viene una devastación, no. La pérdida de vidas humanas hasta este momento oficialmente es de 49 personas fallecidas, se incrementó a 32 el número de personas no localizadas o no encontradas en sus lugares donde fueron vistos la última vez. Hay familias que buscan todavía a sus familiares, a sus deudos, a sus seres queridos. Hay movilización por la limpieza de Acapulco frente a una advertencia de alerta sanitaria que se puede conjurar sí. Acapulco ya tenía dos alertas sanitarias antes del huracán Otis. Dos. ¿Por qué? Porque la recolección de basura siempre ha sido el talón de Aquiles en los últimos 15 o 20 años. Acapulco adolece de un sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos. El huracán lo que generó fue una devastación. Basura, láminas de cartón todo arrastre lodo piedra árboles miles de árboles fueron arrancados de cuajo miles 12 mil postes de energía eléctrica 12 mil postes de luz fueron derribados como si fuera un castillo de naipes derribados por el viento. cuántos espectaculares calculan cientos estructuras que fueron dobladas literalmente se doblaron por la fuerza por el poder del viento. Es un milagro que no hayan ocurrido más muertes efectivamente. De eso le tendré más adelante una conversación con un especialista en teología él habla sin medias tintas cuál es la explicación desde su punto de vista de la creencia teológica la teología qué fue lo que pasó en Acapulco se lo diré más adelante mientras tanto hay videos verdaderamente chuscos otros son sobrecogedores otros más indignantes y yo le he pedido a mi compañero productor a Jair Rodríguez una compilación precisamente de estos videos que le explican a usted cuál es la condición humana frente a una tragedia cómo se comporta la gente frente a este tipo de eventos extraordinarios no previsibles y que fueron o que son mejor dicho producto de la naturaleza cómo se comporta la gente frente a una tragedia verdaderamente solidaria verdaderamente hay eventos heroicos de personas que vienen a dar hasta un millón de raciones de comida caliente a igual número de damnificados o personas que han perdido todo y que no tienen absolutamente nada hay instituciones como esta que encabeza un chef español y que ha dado de manera altruista de manera generosa de manera heroica alimento aún más de un millón de acapulqueños créanme que es algo que mueve con mueve mueve a la reflexión de que si hay gente con una gran enorme capacidad de desprender su corazón su condición humana para ayudar a alguien y también el lado negro el lado oscuro la gente como actúa adelante Jair cuando tú quieras vemos estos videos y luego los analizamos si a usted le parece su costo es arriba de los veinticinco mil pesos es ahí es la avenida Cuauhtémoc el edificio que se ve al inicio ahí ese es el TOX una cafetería que está en el Soriana de avenida Cuauhtémoc lleva hasta las etiquetas esa es solidaridad un refrigerador en plena bueno todavía no creo que eran al día siguiente de el efecto de OTIS en Acapulco un refrigerador de veinticinco mil pesos así se lo llevaban en moto y en una que es parece una plataforma de madera pero no lleva ruedas no lleva ruedas parece bueno frente a todo esto lo que saque su basura de ustedes ayuden a que paguen no quieran quitar el gobierno de madera de donde no tengo ningún impuesto no tengo cuantos de carros quieren su casa quieren su casa no pero si es ustedes paguen por favor no dejen todo el gobierno nosotros no hay ningún impuesto de donde les voy a sacar quieren que le limpien la casa oye quieren que le limpie su casa yo lo que es en la calle lo vengo limpiando pero de su casa limpien ustedes ya quieren y que les barra solamente y solamente falta que les barra la casa son declaraciones poco afortunadas de una autoridad municipal que evidentemente ha perdido la compostura ha perdido si acaso una una investidura pública y ha perdido la empatía frente a familias frente a personas que han enfrentado de la noche a la mañana una tragedia ¿cuál es esta tragedia? perder su patrimonio perder su casa por un huracán esa es la tragedia en síntesis ese es el gran problema si la autoridad municipal en este caso representada por la licenciada abelina lópez rodríguez lo mínimo que se tiene que pedirle a quien dirige los destinos políticos económicos y sociales de un municipio como acapulco de juárez lo mínimo es la empatía es la solidaridad es ponerse en los zapatos de quienes han perdido su patrimonio de quienes tienen extraviado o no localizado a un ser querido que si hay una emergencia si pero no es así como debe como debe reaccionar quien encabeza las acciones de un gobierno municipal me parecen poco afortunadas muy muy ausentes de empatía de solidaridad de estar en los zapatos de quien enfrentó una desgracia Abelina López debe reflexionar no es así como se gobierna hemos visto en dos años un gobierno municipal completamente desdibujado ausente en cuanto a los servicios públicos básicos en Acapulco escasez de agua potable un fenómeno que viene arrastrándose si de lustros tres cuatro lustros atrás ausencia de agua potable en Acapulco si servicios públicos colapsados drenaje alumbrado recolección de basura unas dos por lo menos dos alertas sanitarias de que hay brotes de infecciones gastro intestinales producidas por la por la la basura que se acumula puntos negros pero una autoridad no puede no puede actuar así no puede reprochar a la gente ni mucho menos tener este tipo de de léxico lenguaje palabras que no le quedan a una autoridad municipal al contrario era solidarizarse e invitar motivar incentivar a la gente no reprocharles si no van a pagar impuestos podemos escucharlo nuevamente por favor yair escuche con atención las palabras de la alcaldesa abelina lópez pero que saque su basura de ustedes salida en la que paguen no quieran que paguen no tengo ningún impuesto no tengo para poder sacarlos es de su casa es de su casa no pero si es de ustedes paguen por favor no dejen todo al gobierno nosotros no hay ningún impuesto de donde les voy a sacar quieren que le limpien la casa oiga quieren que le limpie su casa yo lo que es en la calle lo vengo limpiando pero de su casa limpien ustedes ya quieren que les barra solamente ya solamente falta que les barra la casa pero que saque su basura de ustedes salida en la que paguen no quieran que todo el gobierno de donde no tengo ningún impuesto no tengo para poder sacarlos es de su casa es de su casa es que no hay ni por donde no hay ni para ayudarle ni para ayudarle ¿por qué? porque tiene un lenguaje de verdad penoso vergonzoso no es así no es así ¿dónde están los grandes asesores que tiene el ayuntamiento de Acapulco que cobran y muy bien además ¿dónde están las personas para ayudarle a una alcaldesa a tener empatía a tener disposición de sentir lo que sienten los acapulqueños que enfrentan una desgracia que enfrentan algo imprevisto y que de la noche a la mañana se quedaron muchos muchos miles mejor dicho sin casa sin empleo sin sin familia y que se quedaron sin ánimo de vida se quedaron completamente desamparados sin sin alimento incluso miles de personas enfrentan ese viacrucis hoy la solidaridad humana de todo México de muchos países del mundo se ha volcado a Acapulco hay un centro de comando que encabeza en Guerrero la maestra Evelyn Salgado Pineda como gobernadora del estado ella instruyó hace cinco días cuatro cinco días la limpieza en Acapulco se tiene que hacer de día y de noche muchos trabajan hasta las cinco de la tarde y se van a sus casas o se van ya y dejan aquí ya no aquí hay turnos hasta turnos nocturnos y están limpiando Acapulco de día y de noche no hay no hay tiempo para el descanso si no se activa Acapulco en cuanto a mantenerlo nuevamente limpio en sus calles avenidas la calzadas el bulevar es del bulevar de las naciones ya está casi completamente limpio si no se activa el principal motor económico que tiene Guerrero que es Acapulco en lo turístico que será de Acapulco que será de los acapulqueños es su principal motor es lo que le da vida es la economía aquí no hay fábricas aquí no hay manufactureras no somos un estado agrícola tenemos el potencial turístico y Acapulco hoy está mejor dicho está saliendo de una terapia intensiva a cuatro a cuatro martes hoy de esa tragedia nunca impensable nunca antes imaginable no se nadie imaginó que podría estar Acapulco algún día en las condiciones en que está hoy si hubo efectos nocivos gente que le puso a la imagen de Acapulco la puntilla que le puso un gran estigma el saqueo la rapiña el ver como gente desesperada se llevaba lo mismo pantallas lo mismo llantas de 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 autosón de la plaza caracol de cualquier establecimiento hasta de una taquería se llevaron las las mesas se llevaron los los refrigeradores donde estaba la carne se llevaron sillas mesas dejaron la taquería coloquialmente como se dice pelona ni una mesa ni una silla todo las farmacias se llevaron todo el medicamento champús todo dejaron vacío esos son los acapulqueños esa fue la imagen que se difundió de los acapulqueños esa fue la vergüenza de unos cuantos y que hoy muchos muchos estamos pagando que imagen tan más deplorable como limpiarla como limpiarla cuando vemos a un motociclista arrastrando y la señora que va atrás abrazada del refrigerador exponiendo la vida imagínense lleva pasa por una piedra va a brincar el refrigerador lo van a tumbar y la señora se va a caer en movimiento que va a pasar esas imágenes de verdad nos dieron un golpe anímico terrible un golpe en donde más duele en en lo emocional porque la gente actuó de una forma salvaje no encuentro otro adjetivo por más que lo he buscado es el salvajismo como si no existieran condiciones para vivir tranquilos que motivó esto que fue lo que detonó en una rapiña incomprensible en una en un acto que no que no tiene ninguna explicación ni social aunque los políticos salgan a decir que es la desesperación no hay encuentro no encuentro una una explicación cuerda realmente comprensible a una conducta que no solamente es ilícita que genera condiciones de de indignación a muchas personas muchas familias están indignadas y después de esto después de la del saqueo de la rapiña empieza a llegar la la ayuda solidaria pero no había gente ni en renacimiento ni en la zapata ni en la vacacional ni en paso limonero retirando un solo escombro nadie con la pala con el pico con la carretilla abriendo paso todos viendo que más había en plaza caracol o en el autosón o en soriana en las dos la que está en la entrada de la zapata y la otra que está enfrente las gasolinerías ordeñadas eso no son acapulqueños eso no es acapulco no es de verdad se lo digo no puede no no podemos arropar a gente que nos puso en la madre más que el huracán si el huracán nos pegó la gente que hizo el saqueo nos vino a dar el golpe final yo vi a gente de la guardia nacional observando que estaban llevándose hasta sillas un señor ya mayor que yo con una silla de escritorio encima de la cabeza pasando por enfrente de mi carro y mucha gente riendo por el vete hay más y allá van corriendo gente que de verdad lo hacía como como burla pero unas señoras que estuve viendo que estaban esperando con sus bolsas de de plaza caracol este colores fosforescentes una de ellas me dice que me grabas yo lo compre yo es mio a mi me costo le dije bueno yo no te estoy acusando de nada pero ella solita se echó de cabeza ya nadie le dijo si lo compro o no lo compro nadie le dijo si se lo robó pero ella solita se echó de cabeza lo compre que bueno pero esas condiciones si son verdaderamente lamentables porque anímicamente nos nos dieron una lección de lo que no debe ocurrir si una tragedia como la fuerza de la naturaleza la furia del viento de un huracán que en cuestión de horas dejó una devastación multimillonaria incalculable los efectos de otis en la economía en la educación en la sociedad todavía no alcanzan a a dimensionar cuáles son esos alcances cuáles son los efectos todavía no se no se asimila queremos trabajar queremos trabajar el grito de los empleados del hotel Elcano ese va a ser el grito de más de medio millón de acapulqueños que viven de la hotelería de la gastronomía de los servicios públicos más de medio millón de familias a qué se van a dedicar quién les garantizará un empleo hay un éxodo en acapulco masivo un éxodo que inició tan pronto se reestableció la circulación en la autopista del sol una autopista que solidariamente capufe el gobierno federal ha abierto y que nadie paga un peso para ir a acapulco a llevar una despensa y regresar chilpancingo se convirtió en una ciudad albergue chilpancingo hoy alberga a miles de acapulqueños tixla igual chilapa zumpango iguala cuernavaca y otros más se fueron a la ciudad de méxico pero hay un éxodo es real miles de acapulqueños salieron de acapulco despavoridos con un trauma con un trauma terrible ¿por qué? porque prácticamente esa madrugada del miércoles 26 de octubre volvieron a nacer era apocalipsis era el apocalipsis era un evento apocalíptico era el fin del mundo muchos sobrevivieron son sobrevivientes si pero en ese ejercicio de sobrevivir está la incertidumbre a qué me voy a dedicar a qué me voy a dedicar cómo voy a ganar dinero dónde estarán mis ingresos cómo voy a mantener a mi familia son preguntas que se hacen día y noche y más más en la noche hoy el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador anunció mañana y el jueves miércoles y jueves estará en acapulco realizando una serie de reuniones de evaluación con qué fin familias que ya fueron censadas en las casas deben tener ya los censeres domésticos como un refrigerador una estufa una cama una vajilla no recuerdo qué otra cosa el apoyo de 8 mil pesos para comprar despensa y si hay daños créditos hasta de 25 mil hasta 60 mil pesos ustedes dirán los opositores dirán los críticos dirán es un mejoralito es una aspirina chiquita frente a un una emergencia si peor es nada así lo dicen también peor es nada y el que no es agradecido con poco no es agradecido con nada si no hubiera la solidaridad estoy de acuerdo vienen las expresiones viene la irritación social viene el estallido social viene la violencia viene la inconformidad se desborda la pasión y entonces ocurre la barbarie la ley de la jungla pero si se está apaciguando si se está dosificando una ayuda por fases se tiene que informar con objetividad hoy los medios de comunicación no pueden utilizar a otis como punta de lanza para estar fregando ridiculizando desprestigiando minimizando acciones de un gobierno que no tenía previsto esto y que está actuando a bote pronto ¿por qué? porque hay protocolos hasta determinada emergencia no frente a una catástrofe no frente a este tamaño de tragedia de catástrofe por ello viene la primer fase la limpieza la segunda fase dentro de esa primera es la segunda reconstrucción y nuevamente reactivar el turismo que es la economía en donde descansa Acapulco son fases muchos quisieran correr subir las escaleras de tres de tres en tres cuando tienes que subir paso a paso si no hubiera acción de gobierno entonces si viene el desencanto viene la protesta viene la crítica viene la 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 verdadera forma de criticar y de decir nos has engañado pero si está fluyendo la ayuda si te están dando la mano para que hagas algo por tu casa por tu familia no puede ser malagradecido no se puede no es condición no es un valor general ni genuino de un ser humano lo político apenas arrancaron ya las precampañas nuevamente podrán hacer alusión a lo que ocurrió en Coyuca de Benítez a lo que ocurrió en Acapulco en Ajuchitlán donde usted me diga pero no pueden hacer lucro político no puede medrarse con el dolor de la gente ni desacreditar acciones de un gobierno cuando persigues el poder o cuando electoralmente tienes artigusias tienes estrategias tienes marketing para trazar tu imagen frente a una tragedia y verte como si yo voy a limpiar yo voy a levantar frente a lo que no hacen los demás yo si voy a hacer esto ese lucro político es el que no se puede permitir ¿por qué? por respeto porque hubo gente que murió porque hay familias que tienen desaparecidos a sus seres queridos porque hay gente que perdió todo y políticamente ir a seducir por su voto de que tú vas a hacer la elección o tú vas a a levantar acapulco créeme que es algo denigrante para lo que haces políticamente ya humano ya en el sector humano en los valores humanos ya cada quien tendrá su punto de vista respetable sí pero el ejercicio de la política o mejor dicho el conquistar el poder en este país y en cualquier otro no debe de ser poniéndote encima o pisoteando a personas y usando a esas personas para que tú te encarames en los más elevados niveles de la política o donde se ejerce el poder no es sano tampoco es loable ni plausible el político que primero respete el dolor de los acapulqueños y sea empático se solidarice con ellos tendrá el respeto y tendrá la consideración de ese político o de esa política hombre o mujer pero si cualquier hombre o mujer que no se respete a sí mismo llega a seducir con un discurso en donde ningune desprestigie y deslegitime las acciones de un gobierno sea cual sea porque porque el fin de llegar y conquistar al poder justifica cualquier medio eso no es así no es y no debe de ser objeto acapulco ni Coyuca ni Ajuchitlán ni otro municipio o cualquier otro municipio que haya resultado afectado por este terrible huracán llamado Otis no hay no hay condición no hay respeto entonces que le vaya bien pero Acapulco está saliendo de una terapia intensiva Acapulco ha vivido un éxodo guerrero y ciudades cercanas a Acapulco se han convertido en ciudades albergue lo que sigue a que se van a dedicar si han perdido casa empleo esta familia a que se van a dedicar eso es lo primordial de este gobierno humanista como lo proclama el presidente López Obrador esa es la respuesta que piden más de 500 o 600 mil familias certidumbre en la forma como van a ganar su ingreso quien les va a dar empleo como van a mantener a sus familias y no se pide dádiva la gente quiere trabajar si ganarse su sueldo los taxistas los pescadores los prestadores de servicios turísticos los que manejan estas lanchas son de los parachutes los paracaídas ellos hay que reactivarlos ya urgentemente estaban diciendo que el fin de semana Veracruz fue uno de los destinos emergentes frente a a lo que se vive Acapulco pero la gente se topó con un frente frío con un norte de más de 100 kilómetros por hora con lluvia helada y dijeron vámonos de aquí porque Veracruz está helado el Golfo de México está frío y Acapulco hoy tiene una temperatura de 26 25 26 grados centígrados la bahía de Acapulco las playas tienen que ser limpiadas tienen que estar limpias hay mucho desecho de embarcaciones bueno hasta un vehículo sacaron ahí en en la desembocadura de la diana estaban sacando un vehículo de las arenas entre el oleaje y la arena ahí había vehículos y vaya usted a saber que más pero es necesario limpiar la bahía de Acapulco ahí hay empleo permanente para busos para pescadores para prestadores de servicios turísticos la cosa es incentivarlos motivarlos darles ánimo no irles a decir que quieren que les limpien su caca eso no es increíble que cabeza cabe eso lo mínimo ahora es dispensenme discúlpenme estoy estoy en shock como ustedes les pido una disculpa es lo menos que puede hacer una autoridad frente a estos dislates frente a estos exabruptos una disculpa sentida real auténtica sin medias tintas perdónenme estoy mal estoy conmovida conmocionada estoy alterada mis nervios están al límite lo que lo que tú me digas abelina lo que tú me digas pero sea auténtica pide perdón si te si la la regaste pídeles perdón y esfuérzate más ponte en los zapatos de esa gente no les pidas que te paguen con que te pagan no tienen trabajo motívalos quieres que trabajen si motívalos ponles el ejemplo pero no les digas que les vas a limpiar eso no tenemos más videos este yair hay otro hay otros más es que mire las redes sociales hoy están como se como se llama es es están filtrando están subiendo imágenes de personas en motocicleta que van rollos de papel de baño despensas hasta tres así se van van haciendo malabares bueno parecen acrobacias mire usted hasta le pusieron los lacrosos ahí en en redes sociales ya se pitorrean ya lo toman a burla muchos videos no salieron porque se fue la luz pero hay otros que están videograbados un funcionario del gobierno de abelina lópez siendo protagonista de la rapiña es por lo menos abelina sabe que usted se me larga de aquí presenteme su renuncia y ojalá nadie le vuelva a dar trabajo porque usted en lugar de enaltecer en lugar de darle brillo prestigio honorabilidad a este ayuntamiento ha hecho lo contrario lo peor que puede hacer es inhabilitarse a ese personaje y que nunca más esté trabajando en un en una institución de gobierno lo mínimo por su condición ilícita y por no tener respeto a su investidura como funcionario es lo mínimo si quiere seguir siendo lo que sea lo que sea que sea lo que quiera pero funcionario otra vez ya no por favor respétense a sí mismos el cabildo de acapulco está que brilla por su ausencia donde están los señores regidores las señores regidoras no los veo bueno escribí una columna en una entrevista que le hice a un personaje que es estudioso de la teología él me me da una explicación en torno a su creencia él me dice en este diálogo que tuve en acapulco fue un día de estos interminables estuve en acapulco la semana antepasada y hoy leo a usted esta columna que empieza así nada pasa en este mundo sin la voluntad de Dios aquel hombre de mediana estatura barba cerrada de hablar pausado y estudioso de la teología me inquiere desconfiado tú eres periodista sí respondí y crees en Dios soy creyente respondí pero no incurro en fanatismo ni dogmas la conversación sin medias tintas ocurre en esos días saciagos de recuerdos traumáticos apocalípticos devastadores del huracán Otis en acapulco fluye en una explicación desde su creencia religiosa muy respetable y hasta cruel que lo ocurrido en acapulco tiene una dosis de castigo divino por los excesos cometidos consumo de drogas prostitución infantil asesinatos con extrema y demencial crueldad extorsiones una vida llena de lujuria tanta corrupción de hombres y mujeres sean quienes fueran oiga le digo pero se trata de un efecto de la naturaleza claro responde y no fue un efecto extraordinario apocalíptico destructivo claro sí sí fue un castigo de dios ante tantos excesos y te lo voy a decir como tú quieres que lo diga sin medias tintas aquel hombre siguió los yates no son acaso mansiones lujosas donde se da rienda suelta a las pasiones se preguntó añadió no ocurren en esas embarcaciones actos fuera de cualquier conducta que no sean beber en exceso tener sexo depravación vicios libertinaje sin límite y ahora cómo quedaron los yates reducidos a escombro pocos se salvaron se salvaron otros se hundieron sin embargo le digo la gente pobre qué pasa con ellos que perdieron ya lo habían perdido me dijo su condición de vivir sin hambre ya no la tenían su misericordia y penitencia por alejarse de dios familias desintegradas madres solteras padres abusivos hijos descarriados en la vagancia en las drogas el aspirar a una vida licenciosa de lujos vendiendo droga o consumiéndola eso es vivir yo estaba boquiabierto escuchaba a ese hombre religioso que no permitió el uso de mi grabadora ni tampoco una video una video grabación porque me dijo no seré yo quien incurra en la soberbia o el ego ni mi voz será quien condene a nadie dios tiene esa facultad solo él apuntó con determinación en su dicho le vuelvo a preguntar fue un juicio final y otra vez les le escudriño le intento sacar más palabras y él me dice absolutamente las grandes propiedades de los potentados de los ricos los que construyeron palacios para sus placeres mundanos no lo perdieron acaso lo mismo las grandes cadenas hoteleras que eran campos de orgías encuentros furtivos disipación lujuria desenfreno todo fue destruido en su gran mayoría el apartarse del disfrute necesario y agradecer a dios todas sus bondades me dijo fue relegado fue olvidado muchos le dieron prioridad a su ambición a su egoísmo por qué por creer que sus logros a veces mal habidos producto de la corrupción y el hurto podrían ser acaso bendiciones de dios son mentiras me dijo oiga no fue excesivo el castigo cada quien paga lo que hace me respondió categórico nadie escapa oiga para volver a la reconstrucción de lo material le volví a preguntar si antes cómo le vamos a hacer y él me dijo más pausado antes de reconstruir lo material tenemos que reconstruir lo espiritual retomando a dios en nuestras acciones eso debe ser crucial los falsos profetas confunden lo material se corrompe y degrada el espíritu ese no se corrompe ese no se rompe perdón interrumpí pero frente a la enorme desgracia en acapulco hacen falta mucho más las acciones que las oraciones nadie tiene que observar en tu yo interior tu real pensamiento en dedicar tu esfuerzo a la obra y gracia de dios me dijo no es haciendo gala de religiosidad penitencia ni acercamiento a dios cuando las cuando lo haces de dientes hacia afuera mejor desde adentro volver a un acapulco como antes le volví a preguntar de manera provocadora y él me miró y me dijo cuál a ese acapulco de las ejecuciones de las extorsiones de los vicios de la prostitución de la depravación de la condición del ser humano a eso quieres volver me preguntó mirándome a los ojos me dijo eso sería no aprender la lección de vida impuesta por dios son momentos de definiciones apunto la destrucción fue parcial de una gran parte de una ciudad y puerto que ya era una gigantesca cantina un prostíbulo y un campo de exterminio entre personajes poseídos por entidades oscuras y demoníacas quieres volver a ese acapulco idílico ensoñador paradisiaco me preguntó aquel hombre que estudia la teología y abundó solamente se volverá si se abandonan conductas perniciosas pecaminosas degradantes alejadas a lo que dios dispone vivir en paz respetar al prójimo como a ti mismo no matarás no hurtarás no cometerás adulterio todo lo que está escrito oiga que lección de vida te dije me pregunto la aprendimos o seguimos sufriendo y es en esa mirada la acompaña una sonrisa que es una mueca de incredulidad ya finalmente le digo me dices aunque sea cuál es tu nombre y me respondió no soy nadie soy una voz en el desierto que sólo invita a orar y cambiar nuestro espíritu gracias por hablar sin medias tintas me despedí su respuesta lacónica fueron tres palabras dios contigo hermano esta es la columna que redacte después de muchos días después de muchos días de reflexión de ir y venir a Acapulco y de estar como muchos incrédulo frente a una desgracia ver una realidad y no creerla transitar por la avenida Ruiz Cortines a la altura del mercado de la Laja en medio de montañas de basura la Cuauhtémoc irreconocible la costera Miguel Alemán igual créame que era eran escenas que nunca pensé ver el antes y el después siempre ha sido como despertar a una despertar en medio de una pesadilla y decir que bueno que fue una pesadilla pero ir a Acapulco y volver a mirar una realidad ya no es ya no es una pesadilla es una realidad y hoy cualquier gobierno de cualquier partido de cualquier ideología cualquiera que sea y que tenga en sus manos la posibilidad de transformar Acapulco no en lo que era antes como dice mi entrevistado como me lo dijo mi entrevistado que me que me creó me movió me movió de verdad a mi me me impactó por su forma de hablar tan cruda y sin sin tanto rollo pues él tiene una creencia si hoy los gobiernos tienen que transformar una realidad que nadie 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 la pidió nadie la valoró nadie la quiso nadie la anheló pero que está ahí y está lacerante día y noche si el presidente Andrés Manuel López Obrador la gobernadora Evelyn Salgado Pineda todas las fuerzas políticas del partido en el gobierno diputados senadores tienen de verdad la disposición la solidaridad humana para transformar Acapulco es el momento si las personas que no están de acuerdo son críticos opositores o tienen definitivamente una animadversión personal contra determinadas personas que están en este momento en una responsabilidad pública denle tregua piensen en Acapulco primero denle tregua a sus pasiones pongan puntos suspensivos a la diatriba al encono a la bilis y hagamos algo por Acapulco los medios de comunicación retomo la frase que hace rato no pude terminarla los medios de comunicación debemos decir la verdad es nuestra misión es nuestro compromiso es nuestra ética profesional si no tenemos el valor de decir la verdad y propalamos mentiras al único que va a dañar cualquier medio de comunicación cualquier periodista que diga mentiras el único que recibe el descrédito y la falta de credibilidad es ese periodista olvídense del maniqueísmo si es bueno o es malo no aquí es el compromiso con la verdad si mientes enfrentarás el descrédito la burla y la humillación pero lo más lo más lo más difícil creo yo es que vas a encontrar que nadie te va a creer después todo lo que publiques por tu falta de ética profesional no te van a tener credibilidad ni confianza ese es el verdadero valor de un periodista decir la verdad ese es el compromiso por eso este espacio tiene este nombre sin medias tintas y lo tiene ¿sabe por qué? porque aquí así se lo decimos con estas palabras y con la verdad como a usted le gusta mi nombre es Jorge Valdez Reysen estamos cumpliendo en este 2023 45 años de ejercer periodismo en Guerrero en diferentes medios de comunicación televisión radio prensa escrita medios nacionales estamos en YouTube sin medias tintas con Jorge Valdez Reysen síganos en Facebook Live también la página de Gráfico de Guerrero que hoy es la plataforma en la cual se enlazan distintas páginas a lo largo y ancho del estado de Guerrero aquí si tenemos un compromiso con la verdad aquí si le hablamos como a usted le gusta sin medias tintas hasta la próxima pásela muy bien hasta luego pásala muy bien 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 Gracias por ver el video